Bueno, de verdad que ese amor, primero amor propio y después amor en libertad, por Dios Pues vamos a la playita Contraremos tan bonita cuando bailó con ella Escucho la corriente como a mi piel Si me da nada, no di pa' ya mentiré Puede matar a cola y consumir la bella ola si me canta el sol Que no sé en quien la playa, siento el corazón, no quiere que me vaya Alma de marinero que se vuelve por estos vientos Me dice que niña que anda haciendo aquí No le respondo nada, no más me guía así Y se hacen tantos los encuentros Arrodillados y me arranca en mí Cuando empiecen mal, me debo dar los besos de ser musa Ay, ay, ay Y con la noche con sus ojos tan estrellados Se ve el aliento en el mundo Yo solo quiero ser la maña de su amor La dueña de su amor Que trajo en la marea esta canción La dueña de su amor Y con el aliento en el mundo Y con el aliento en el mundo Y con el aliento en el mundo La dueña de su amor Y con la noche con sus ojos tan estrellados Y con la noche con sus ojos tan estrellados Y con la noche con sus ojos tan estrellas Como su mooía ordubada Si confiono en mi amable Y con la noche con sus ojos tan estrellados ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!